Una cámara, el peor sitio en el que encontraron una cámara de seguridad A ver, bueno, las dos Abuelo, otra vez con la cámara dentro del club Ah mira, lo de público ya está arriba a la derecha Dejo por los hombros y te dijo hijo Mamá huevaso Mamá huevaso Bueno, los dos Hijo, mamá huevaso Me imagino A ver Gallumbo con caca ¿Qué es eso? ¿Por qué no queda ningún famoso sin exprimir true? Yo fui el último De un familiar y junto sería ¿Qué le ha puesto su cariño? No sé, pero es que hace que la de al lado sea mejor Una mala excusa para devolverlo Gallumbo con caca estaría bien aquí Perdonad, no era mi intención cagarlo todo Ya me la puse, quiero otra ¿Por qué está en rojo el panda rojo? Porque su madre y su padre Son rojos Porque está muerto Bueno Está muerto me parece mucho mejor Pero qué sentido tiene en plan ¿Por qué está...? Joder, porque está rojo La sangre Ah, bueno, claro, pobrecito Han muerto, lo han matado No he pisado tan lejos La forma a veces estaría antes de equivocarse al escribir Para el cípedo Se las da igual Hay pedo al final en las dos En las dos hay pedo, sí Terminad la viñeta Daros una buena razón Es la misma, ¿no? Es la misma para todos Sí Daros una buena razón Para no echarte a patadas del pueblo Yo tengo pinto grande Disculpa, traigo mucho dinero y me lo gasto Me gusta que me den patadas Tengo parte del cadáver de tu madre Hostia, la IP se está hinchando La IP y el mao se están hinchando, ¿eh? ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me quiero la mierda, ¿eh? 500 1.000 1.500 2.000 Y... 2.500 para la IP ¡Ojo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Uy, la IP está muy atrás, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¡Oh! Easy ¡Easy! ¡Easy! Easy, 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 easy ¡Ojo! Lo que piensan los bogavantes cuando los cuecen No pude pincharme bien a mí ¿Cómo sabes que los gallumbos o las bragas te están demasiado pequeños? ¡Uy! Yo quería el el pito para dentro O sea, el público también, el público también ¿El público de verdad me pide pito para él, pues? Sí, sí, sí Tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido ¡Cuéntame cómo pasó! ¡Hostias! Es que... Me voy dando la mano a Cántara con la hueá aterrando a Carlitas La pubertad también se la conoce como la edad de... La pubertad ¡Del tonteo! La edad de él... ¡Sexo! ¡Granopaja! El mejor motivo para refugiarse en un centro comercial abandonado A ver, cuando ves a los streamers salir de casa No, es que si ves streamers salir de casa, no lo escondes de mí, la verdad En la peor despedida de soltero encontrarías... A tu novia A ver, le hemos ido copulando con la... Hostia, duro, ¿eh? Hostia, duro Es jodido eso Duro, duro Es jodido eso No deberían enfrentarse en las urnas, sino en un... Amogus Combate de mono contra mono a cuchillo Se denostraría, se denostraría Yo, Alex, tiene el mismo pelo que el muñeco Y tú, el muñeco también Estás calvo, Aray ¿Sabes que tenéis que apuntarte al minasco? Sí, me son reveles Estás sentado y te pones la cerveza y no se cae Te cuesta más girarte que levantarte, true, tío Las dos son muy true Lo que no te gustaría ver es después de echar un polvo en la nida de campaña A ver, verás Mira los de al lado, qué monos Ah, el Fempa, que Tauro será tuyo, ¿no? El olor más desagradable para un ambientador de coche Cajo que ya sé que el de la izquierda es Aroyit El de la izquierda es Aroyit Definitivamente Pero según no lo entiendo, tampoco le tiene sentido Cuando entres en él, hijo de puta El olor más desagradable es el tuyo No sé que ese es tuyo, Lesslie, vale No me ha dado tiempo a votar, tío Ah, no, era de Coco Me follé a tu madre No O qué Mejor no baje es que es una mierda de todo Cristiano se fue del Madrid Hostia, Lesslie Dios Sí, yo también la he votado la primera Es que es muy buena Porque es muy clara No, sí No, no, ya está No, ya está Y no le falta, y no le falta Y sabía que era de Alex Y es que sabía que era de Alex Y la de me follé a tu madre Esa era la que le he dado el olor, me follé a tu madre Hostia, chaval, al puto pozo Verás, no, 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 no Una pollota grande Dos años Para ver, un bebé no lo va a entender eso Una representación de sexo Aunque si alguien entra en tu casa y ve que lo has dibujado ¿Pero quién dice representación de sexo? El lemao, el lemao, ¿quién va a ser? Si no, el lemao, el lemao El último plato que se te ocurriría pedir en una cena romántica Lo ha representado bien, lo ha roleado la respuesta ¿Sabes qué has encontrado? La torna primera cuando te miras a los ojos ¿Te viste? Tengo un pedo empaquetado No, no, por favor No, por favor Por alusiones, macho ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible? Además, es que sería muchísimo más divertido ¿Cómo es posible? Se iría a la hostia el lancesto así, ¿eh? ¿Cómo nos hemos conectado a la bestia o con eso? No lo entiendo Las peores tres palabras que te podías tatuar en el culo Agujero donde solo chupa mamá ¡Qué hostia! Beso fuerte Es que uno Uno es Es que No son tres palabras Un uso creativo para un amazón A ver, veras Muy buena esta Es súper buena Es súper bruto, tío Espero que me hagan cuál es No, 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 no Ya, lo he pasado esta vez, ¿eh? Creo que casi me comieras la polla ya, papá Puto ratoncito Puto ratoncito La frase con la que empezarías un casting para ser el final de la película Uy, a ver Venga, a votar Pero ¿pero periodistas de mierdas? Es que la periodista de una mierda El peor despacho tendría vistas Ojo Nooo Otra vez no, mis padres fue ya Este creo que salió una vez, tío, hace un montón Cuando he jugado por primera vez, tío, me suena Y creo que la respuesta era igual Es que lo sabía que era Alex Es que lo sabía que era Alex Lo sabía Porque siempre busca eso Olvídate Van a arruinar tu carrera Tu madre le pone burro La que se folló el burro, el burro semental El burro que va a amar Un poblerino y un burro ¡Ale, vale, vale! ¡Ale, vale! ¡Ale, vale! Con la cara esa de depravado Remontadillo Muy buena, esa ha sido muy buena, eh La verdad ¡Ale, vale! 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 ¡Ale, vale!